Hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis, os vemos con un nuevo gameplay en esta ocasión un gameplay de un juego para iphone y pod o ipad, el mítico juego de Kory McRae lo tenemos para nuestros dispositivos, juegazo donde los haya si lo habéis jugado en la playstation 1 la primera playstation, lo recordaréis con mucha alegría y a continuación os enseño cómo es el juego hay varias competiciones, campeonato, una etapa, un solo rally, pero os enseñaré ahora podemos seleccionar entre últimas pantallas, se desbloquean pasándose las pantallas del campeonato hemos desbloqueado pocas, os enseñaré los coches que hay también, seleccionamos este y vemos los coches que hay y aquí cuándo los podemos conseguir, pasándonos los campeonatos del modo historia, pero bueno, iremos al modo historia para que veáis el juego en sí, estaba corriendo una prueba, así que la reanudamos Australia etapa 4, cabe decir que el juego tiene, los coches tienen daños, si chocamos se destroza el coche y vemos como empezamos, buenos gráficos, mejor que la play 1 podemos utilizar nuestro dispositivo para girar opa, que nos caemos, si nos caemos, ponemos la flecha hacia atrás pues eso, podemos seleccionar los controles que sean moviendo nuestro dispositivo con las flechitas izquierda a derecha, acelerar con los pedales cuidado porque hay muchos baches, que los baches como me ha pasado antes pues nos hacen volcar el coche, es muy peligroso derrapa mucho y vemos arriba como donde tenemos nuestro rival si vamos delante o detrás de momento ahora ya lo hemos adelantado yo este es uno de los juegos que más disfruté en mi playstation le guardo unos recuerdos muy buenos muchas viciadas me hice y espero que a vosotros también os guste este género de juegos para pasar un buen rato ya que hay bastantes circuitos y uno se lo pasa en grande y sobre todo parte de que es muy buen juego recordando los viejos tiempos y si no lo habéis jugado nunca pues os lo recomiendo esto es el inicio de una gran saga de juegos así que sin lugar a dudas os recomiendo este juego es parte de la historia de los videojuegos los más grandes los que tengáis más o menos mi edad supongo que lo habréis jugado que a los más jóvenes jugadores os lo recomiendo sin lugar a dudas vamos siguiendo las flechitas falta poco ya para llegar al final de la pantalla vamos en la recta a fondo estamos dejando poco a poco detrás nuestro rival 11 segundos ya impresionante vamos que hay una forma pronunciada bien seguimos cuidado los baches vamos queda el último tramo 13 segundos hay varias pruebas y claro lógicamente estas del principio son más fáciles por lo menos las difíciles así que no siempre será tan fácil cuidado con el salto bien falta poco ya para llegar a meta y la lección que llegaremos perfecto primeros con buen tiempo vamos por la cuarta etapa de 6 y aquí vemos una cosa que os quería enseñar las reparaciones cada reparación cuesta 5 minutos reparamos el coche el motor lo menos importante es la carrocería así que la dejamos tal cual cuando llegamos a cero si reparamos nos suma tiempo así que mejor no reparar la carrocería y bueno más o menos esto es lo que viene siendo el juego espero que os haya gustado el juego lo adquiráis vale la pena la verdad os lo recomiendo mucho le deis like al vídeo y os suscribáis al canal si os gustan los gameplays de juegos para móvil y tablet y nos vemos en el próximo vídeo adiós